La unión hace la fuerza Por fin llegó, por el cierre de los carnavales 2020 La verdadera y usada musical de la provincia de Espinar Amude, este 9 de marzo en el imponente Mirador Toril Las mejores bandas de Espinar Te invitamos a participar con trajes típicos A todos los músicos de la provincia de Espinar Los Cargullo, William, Velasco y Amude Y esa mañana, gran concurso de la chucuqueada Quedan invitado, organizado por el Amude Y llévate los mejores premios Y la celebración será un mega concierto total Con los mejores artistas de Espinar Auspician, sonidos eco, sonidos marza Es el estudio, gráfica mamaya Xavi Estudio, no te lo pierdas En el imponente Mirador Toril A partir de las 5 de la mañana con las actividades ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!